Una enfermedad alérgica laboral se diagnosticará siempre a través de una historia clínica exhaustiva y de un protocolo de pruebas médicas dirigidas. En primer lugar a confirmar el diagnóstico si se trata de un asma, de una neumonitis, de una dermatitis y en segundo lugar a demostrar la relación de causalidad entre la patología y el ámbito laboral. Es fundamental siempre que un trabajador presente algún síntoma sospechoso de enfermedad laboral que sea valorado por un especialista en alergología con experiencia en enfermedades profesionales. Por un lado para poder hacer un diagnóstico lo más exacto posible de la patología alérgica y por otro lado porque necesitamos un diagnóstico temprano, precoz, ya que el mantenimiento de la exposición laboral una vez que se ha desarrollado la alergia hará que el trabajador siempre evolucione mal con un mal control de síntomas a pesar de medicación y la enfermedad se cronifique. Y más allá del diagnóstico en la alergia laboral es fundamental la prevención para poder reducir la incidencia la frecuencia de aparición de la enfermedad y aquí una vez que se ha desarrollado una alergia laboral el trabajador tendrá que ser apartado del puesto de trabajo porque siempre que tenga exposición desarrollará los síntomas. Es por esto que son fundamentales las unidades específicas de alergia laboral que trabajen conjuntamente con servicios de prevención de riesgos laborales principalmente en aquellas industrias con más riesgo de alergia laboral. En resumen ante una alergia laboral son fundamentales un diagnóstico exacto y precoz muy muy temprano y una adecuada prevención de riesgos laborales que evite que minimice su desarrollo. de la enfermedad y la enfermedad y la enfermedad. de la enfermedad y la enfermedad. de la enfermedad y la enfermedad. de la enfermedad y la enfermedad.